¿Cómo están? Hoy nos acompañará el actor y director Miguel Zenbe. Bienvenido a Oficio Crítico, Miguel, primera vez por acá. Sí, 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 primera vez por acá, bueno, muy honrado de estar aquí en Oficio Crítico. Gracias por la invitación, nos vemos. Claro que sí. Miguel, los amigos de Oficio Crítico siempre quieren conocer un poco a los entrevistados. Coméntame un poquito cómo es que así te inicias en el mundo de las artes escénicas. De repente tendrás algún familiar artista o tú eres el primer artista en la familia, coméntanos. Bueno, el mundo del arte en mi vida llegó justamente desde muy chico, ¿no? Cuando mis abuelos, bueno, yo me crié casi toda mi infancia con mis abuelos porque mis padres trabajaban hasta tarde, y mis abuelos siempre eran músicos. Mi abuelo tocaba la guitarra, a mi abuela le gustaban las danzas folclóricas, entonces he vivido rodeado siempre del mundo artístico desde muy chico, ¿no? Ahora, con la actuación, netamente, yo conozco la actuación gracias a la carrera de Derecho. Cuando ingreso a San Marcos a estudiar Derecho el primer año, me encuentro con una amiga de mi colegio que también estaba estudiando Derecho, pero en otra universidad, y me recomienda llevar un curso de teatro para desenvolverme mejor en el ámbito profesional, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo llego al taller de actuación del Mali, en ese entonces dictado por el gran maestro Ramón García, y ahí fue mi primera experiencia teatral, ¿no? En el rubro de la actuación. Después Ramón me invita a su taller en el TEFA, en la AAA, y empiezo a enamorarme más de lo que es la actuación, de lo que es el teatro, empiezo a tener mis primeras experiencias en el escenario, guiado siempre en la mano de Ramón García, y bueno, a raíz de eso fue que decidí también incursionar en este mundo artístico, ¿no? Paralelo al mundo profesional del Derecho. Claro, claro que sí. Justamente Ramón García fue uno de los maestros homenajeados en la desaprensión de oficio crítico del año pasado. ¿Qué crees tú que es la mejor enseñanza que te ha podido dar el maestro Ramón García? Guau, difícil enumerar una, pero porque son miles de consejos que nos ha dado para toda la vida, pero creo yo ahorita el que más estoy tratando de ejercer en este trayecto como actor, es que un actor nunca deja de formarse, ¿no? O sea, siempre tiene constantemente que ir ahí puliendo, puliendo su técnica, encontrando y conociendo otras formas también, no solamente contentarnos con lo que es la actuación, también tenemos que llevar dramaturgia, dirección, mimo, clau, tocar un instrumento, etcétera, ¿no? O sea, un actor tiene que tratar de formarse en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito actoral. Claro, claro que sí, es una gran enseñanza. ¿Cuál fue tu primera obra profesional, Miguel, como actor? ¿Cómo actor? Bueno, mi primera obra fue allá por el año 2014, más o menos, fue una comedia en el Teatro Mochagraña, que se llama, que se llamó Mi Mujer es el gasfitero. En esa entonces, este, fue dirigido por Luis Espinosa, actor y director teatral también, y junto a un elenco bastante simpático, ¿no? Donde una de las actrices más destacadas era Mari Carmen Lozano, en ese entonces. Claro, ya. ¿Y cuál fue tu primera obra profesional como director? Porque tú también diriges, ¿no? Sí, bueno, la primera obra que dirigí fueron cinco microobras de un autor iraní llamado Farad Black, y este conjunto de microobras que tenían como tema en común el amor, las llamé Las Formas del Amor, ¿no? Fue mi primera vez dirigida en el 2018, en el teatro, bueno, en el otro era Teatro Racional de Barranco, ¿no? Claro, sí. Donde tuve la fortuna de contar con Reynaldo Arenas, Mari Carmen Lozano, Coco Gutiérrez, Milagros López Arias, y entre otros grandes talentos. Claro, claro que sí. Miguel, dentro de tu corta experiencia, esta pregunta siempre la hago a todos los entrevistados, ¿cuáles crees tú que son los tres requisitos básicos que debe tener un buen actor de teatro para ti? Un buen actor de teatro, bueno, en primer lugar, tiene que ser una persona disciplinada, la disciplina es fundamental, no solamente en el teatro, en cualquier rubro en el que tú te desempeñas, la disciplina, la responsabilidad, y otro tema es la pasión, ¿no? Si no tienes pasión por lo que haces, difícilmente vas a poder destacar, o difícilmente tu trabajo va a reflejarse, ¿no? En otras, en otras personas. Creo que yo, esos serían los tres requisitos, ¿no? Disciplina, responsabilidad, y pasión, por lo que hagas. Y los tres requisitos básicos que debe tener un buen director de teatro. Un buen director, bueno, un buen director en la experiencia que he tenido, ya sea también dirigiendo, o dejándome dirigir, creo yo que tiene que ser bastante empático el director, tiene que tratar también en la manera de llegar a sus actores, también tiene que tener, o sea, tiene que ser líder, tiene que ser líder, ¿no? Líder no en el sentido de que te va a mandar a hacer cosas y tú tienes que obedecer, sino líder dando el ejemplo, ¿no? O sea, tú lo que dices, lo pregonas, lo tienes que, o sea, se tiene que ver también en ti, ¿no? El líder, el empatía, y otro por ahí tiene que ser también un poco sabio al momento de tomar decisiones, ¿no? Porque hay decisiones que a veces no nos estancan en el proyecto y estamos contra el tiempo, entonces hay que saber tomar buenas decisiones, o sea, hay que ser sabio en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Bueno, Miguel, estás justamente ahora en temporada, por eso justamente es la entrevista, para poder promocionar un espectáculo que está en los días miércoles, ¿cierto? Se llama Amnesia. Coméntanos un poquito ¿qué le espera a la gente que vaya a ver la obra Amnesia en Barranco? Bueno, justo este año hemos estado volviendo al teatro con esta obra, bueno, una micro obra de 20 minutos llamada Amnesia, escrita por Chara Arroyero, y bueno, estoy con un buen equipo, un gran equipo, dirigido por Ricardo Cafo, y en las actuaciones está Chely Vera y mi persona, ¿no? Y en la producción estaba siendo producida por mi escuela, Aranguay Pugya, la primera producción profesional de mi escuela, ¿no? Que ya pronto, este, se va a convertir una productora, y esperemos, este, seguir haciendo más obras también en el transcurrir del tiempo. Ahora, esta obra estamos, lo estamos presentando en el Teatro de Esencia de Barranco, todos los miércoles de julio, a las ocho de la noche. Tenemos solamente dos funciones que nos quedan, que es este miércoles veinticuatro, y el siguiente miércoles treinta y uno de julio. Y bueno, estamos ahorita con las promociones, nos pueden escribir también a la página de la escuela, ¿no? De Aranguay Pugya, para pasarle las promociones que tenemos, ¿no? Hay, hay precios teatreros, precios para todos, para que no se pierdan esta bonita experiencia de Amnesia. ¿Y de qué trata la obra Amnesia? Bueno, la historia cuenta de una chica de alta sociedad, llamada Sandra, que una noche anterior, pues, se mete, pues, una una juerga así, pero así, de lo más que tanto es así, que cuando se levanta al día siguiente, se despierta en la casa de un taxista, y no recuerda nada de lo que ha ocurrido. Entonces, ella se asusta, pensando de que ha sido un secuestro, ¿no? Otra cosa, y el taxista amablemente le dice que no, que ella, este, la había abordado su taxi la noche anterior, y le había dicho que le lleve a tal lugar, pero al final pasó una serie de cosas que, al final, la chica nunca, nunca quiso ir al lugar donde, donde le había dicho que vaya, ¿no? Entonces, amaneció ahí, en, en, en la casa de, de este taxista. Obviamente, con el transcurso de que, del taxista que va narrando los hechos, Sandra va a estar muy incrédula, ¿no? Porque le va a contar cosas que ella nunca ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, ahí se, se, se desata el conflicto, ¿no? O sea, ¿quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo? Entonces, de eso más o menos va, este, la, la obra, y, bueno, tiene un final inesperado también. Claro, claro que sí. Eh, ya para ir terminando la entrevista, Miguel, eh, recomiéndale un poco a la gente de que, que está viendo esta entrevista, los amigos de oficio crítico, son muchos jóvenes que, de repente, recién están empezando en el mundo de las artes escénicas, ¿qué es ser para ti, teatrista, en el Perú? ¿Qué recomendación les podrías dar estos jóvenes que quieren perseguir sus sueños y ser artistas de teatro? Bueno, la mejor recomendación que puedo yo decirle, y es lo que siempre digo a mis alumnos también, eh, es que siempre tienen que buscar una buena escuela, un buen taller de formación actoral, porque lo contrario, este, o sea, uno, uno puede soñar con ser actor y todo eso, pero un actor también necesita formarse, ¿no? O sea, es una profesión, y necesita tener las herramientas, la técnica, los recursos con los cuales pueda trabajar y desempeñarse de la mejor manera. Entonces, yo, yo sugeriría que busquen una buena, una buena escuela, si quieren llevar la escuela de cinco años, o, o buenos talleres también, ¿no? Este, de formación actoral, que hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos hoy en día. Y lo otro es, eh, que tengan un buen hábito de lectura. A mí la lectura me ha ayudado muchísimo para poder asumir personajes variados, ¿no? Y es una de las grandes enseñanzas también que Ramón García nos ha dejado a sus alumnos, ¿no? La lectura es primordial, es primordial para poder, este, formarnos como actor también. Y la lectura en voz alta te ayuda a tener una buena dicción para que puedas proyectar mejor la voz también. Y así, una serie de enseñanzas que sería, este, bonito también que puedan recibir de Ramón. Ramón es una muy buena primera opción para formarte como actor. Por supuesto. Claro que sí, Miguel, un gusto conversar contigo y, por favor, vamos a despedir esa entrevista para que vuelvas a invitar a los amigos de Oficio Crítico para que vayan a ver Amnesia. Indícales, por favor, las fechas, el teatro, los horarios, donde podemos seguir las entradas. Adelante. Bueno, hola, ¿cómo están mis amigos de Oficio Crítico? Quiero invitarlos a que puedan acompañarnos en las dos últimas funciones de la obra Amnesia. Estamos todos los miércoles de julio a las ocho de la noche en el Teatro Esencia de Barranco. Las entradas las pueden conseguir directamente en la página, en el Instagram de la productora Aranguay Pugya, o si no, también pueden escribirme a mi Instagram, al privado, para yo pasarle toda la información de cómo puedan reservar sus entradas. Acuérdense que solo nos quedan dos fechas y ya terminamos esta bonita temporada. Y hasta el momento, bueno, el público ha sido muy generoso con sus comentarios y está recomendando la obra. Así que les animo a que puedan reservar desde ya sus entradas porque puede ser que lleguemos al soldado y ya no haya cupo. Los esperamos a todos. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel. Mucha mierda para tu temporada, para las dos últimas funciones que son estos dos miércoles que vienen y Oficio Crítico estará presente para ver Amnesia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Nos vemos. Está bien, nos vemos. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Gracias.